Hola amigos, les saluda su amigo Raimundo Paz de la Copa Mothers, categoría ST1, auto número 10, de transporte especializado STAMP, servicio Contreras, bueno, aquí dándole las bienvenidas a Pachuca. Fue un día difícil para nosotros, fue un día complicado, andábamos a buen ritmo en la mañana, teníamos tiempos competitivos, hicimos algunos cambios, no nos beneficiaron, nos perdimos sinceramente, esperamos corregir, para el segundo hit tratamos de corregir, mejoramos, pero no los resultados que deseábamos, no los obtuvimos. Las últimas tres vueltas era imposible ver, estos autos están diseñados para correr en seco, la suspensión es muy dura, cuando llueve, cuando se moja la pista, es muy difícil dar vueltas, se vuelven muy lentos, se vuelve todo lo contrario de lo que realmente son, el tubular es difícil para el modo lluvia, se podría decir.